Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer unas torrijas de vino para esta semana santa ya que no vamos a salir vamos a endulzarnos la vida y los ingredientes son una barra de pan de torrija azúcar huevos un litro o litro y medio de vino blanco canela molida canela en rama que doy un saludo a los del programa de tu cara me suena que me lo veo todo y aceite de oliva lo primero que hacemos es echar el vino en una cacerola y lo ponemos al fuego echamos la canela en rama 1 2 3 y 4 cucharadas de azúcar y ahora lo llevamos a ebullición lo movemos bastante para que se mezcle bien el azúcar voy a probarlo a ver si está bien de azúcar necesitamos más azúcar tiene que estar muy dulce y lo seguimos moviendo una vez que está hirviendo se le deja 5 minutos ya han pasado los 5 minutos lo apagamos del fuego lo dejamos enfriar y ahora lo echamos en un recipiente de cristal ahora una vez que se ha templado el vino vamos echando las torrijas y las vamos empapando la damos la vuelta para que se empape bien por todos lados y ahora una vez que se ha empapado las separamos ya hemos empapado las torrijas y ahora vamos a batir los huevos mientras estamos batiendo vamos a poner al fuego aceite a calentar también vamos mezclando el azúcar con la canela esto es para rebosar la torrija cuando sale del aceite ya está caliente el aceite y ahora hay que pasarlo por el huevo se reboza bien y se pone en el aceite despacito y así todas ponemos otra la remozamos bien y al aceite con cuidado ya le hemos dado la vuelta hace un rato y ahora vamos a ver si estalla ya está perfecto para sacarlo lo cubrimos un poquito lo ponemos y echamos por encima que se impregne bien de azúcar y de canela hay que mirar si está doradito y se da la vuelta mira está espectacular y así hay que hacer todos ya hemos acabado de freír y rebozar las torrijas y ahora echamos el vino por encima el vino que nos ha sobrado y ya están listas para comer bueno amigos aquí tenéis estas torrijas de vino especialmente para estas fiestas bueno amigos espero que os haya gustado las torrijas de vino que os he hecho para estas vacaciones espero que las vacaciones del año que viene sean mucho mejores con este maldito virus así que quiero hacer como siempre agradecer a todos los sanitarios, camioneros, vigilantes de seguridad, fuertes de seguridad del estado quiero agradecer a todos quiero agradecer su trabajo quiero a los enfermos mandar un beso muy grande y que no están solos que estamos con ellos apoyándolos todos los días a las 8 salimos a aplaudirlos a ellos y a los sanitarios y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 adiós adiós adiós